¿Por qué se mata en Sonora? Cada cierto tiempo nos sorprendemos por hechos violentos de alto impacto como lo ocurrido en Magdalena o el asesinato del periodista y empresario Jorge Armenta Ábalos en Ciudad Obregón. Lamentables sucesos que desnudan la fragilidad de nuestra seguridad. La forma ya no solo fácil, sino descarada con que actúan los delincuentes. La respuesta es sencilla, porque se puede. La excepción es que detengan a un responsable. La impunidad es un virus más mortal que el COVID y a eso no se le dedican dos conferencias de prensa diarias ni un esfuerzo de comunicación y despliegue de personal tan grande. La experiencia nos dice que cuando la Fiscalía Estatal pone el interés que le puso al caso Armenta, da resultados. Ojalá esta no sea la excepción. Por cierto, mucha gente se pregunta ¿por qué no se puso el mismo interés en el caso Magdalena?